Cruz de madera de tu amigo Caipacha Ella sabe cuánto le quería Tengo el corazón hecho pedazos En qué momento yo me enamoré Maldita la hora de haberla amado Ella sabe cuánto le quería Tengo el corazón en mil pedazos En qué momento yo me enamoré Maldita la hora de haberla amado Hoy quiero brindar una cerveza Por ese amor que me pago tan mal Ella dijo que siempre me amaría Pero es el culo de mi cariño Ella sabe cuánto le quería Tengo el corazón en mil pedazos En qué momento yo me enamoré Maldita la hora de haberla amado Tú sabes cuánto le quería Tengo el corazón hecho pedazos En qué momento yo me enamoré Maldita la hora de haberla amado Por tu culpa mi nombre estará Grabado en una cruz de madera Soy quien te quiso hasta la muerte Me llevaré tu nombre hasta el cielo Por tu culpa mi nombre estará Grabado en una cruz de madera Soy quien te quiso hasta la muerte Me llevaré tu nombre hasta el cielo Undlos Menos 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 Gracias.